Solía siempre vivir con mucha fe Para mí eso me daba felicidad Más entonces un día La paz que brota de nuestro amor Y su nieve de magia en mi corazón Recuérdame Junto a mí ven, quédate En tus sonrisas se verán Los ginosoles del verano A querer siempre recambiaré Esa promesa de mi amor Que yo estaré donde estés tú Es este pastel, ¿cierto? Sí ¿Cuánto cree que se demorará en llevárselo a casa? Una media hora Está bien Son 3.300 yenes, gracias por la espera Toma Muchísimas gracias por su compra Oye, Dejiko ¿Sí? ¿Trabajando al máximo? ¿Cómo te gusta trabajar? Queda poco para cerrar, así es que estaré hasta que no sea en el local Ya veo Pero en serio, no se preocupen por mí, pásenlo bien Bienvenido Entonces nos iremos Feliz Navidad, Dejiko Perdóname Buen trabajo, Dejiko Te agradezco que trabajes hasta muy tarde Te regalo esto por tu buen trabajo Muchísimas gracias Me lo comeré con mi hermana Igual, perdona por ser lo que quedó Qué blanca Navidad ¿Eh? Qué agradable es la nieve ¿Pero qué estoy haciendo? Ya me resbalé ¿Estás bien? Sí Estoy bien Mi pastel Toma mi tarta Quédate con esta tarta ¿Está bien? Toma Cuídala bien Cuídate ¿Está bien? ¿Estará bien? Estoy de vuelta Buenas ¿Al fin compraste el pastel? Eh, bueno Se me olvidó ¿Y esa caja qué es? ¿Ah? Esto es No me puedes engañar Es el pastel Vamos a abrirla ya Aunque está sucia la caja ¿Ah? Ahora entiendo, se te cayó, ¿verdad? Sí, es que... Me resbalé en el camino Una Navidad sin pastel Una Navidad sin pastel, qué aburrido será Torta No sé lo de esos chicos, que siempre te enamoras cuando los ves ¿Eh? ¿Por qué me preguntas eso? Yo te noto que te gustó cuando lo viste, primero visto ¿Eh? Te lo compraré, pero es dejo del pastel en la basura Come un poco antes que me lo tome Toma este trozo Te regalaré este santa ya que no me lo puedo comer, así que toma Me habría gustado que se pudiera haber comido, también que se ve Se me olvidan, iré a preparar té ¿Quieres algo junto con tu té o solo? Oye, sorda, ¿no estarás pensando en él? ¡Eh! No, no creas eso, es solo que no pude darle las gracias Me haces dudar Si que eres esta ruda, Puchico Entiende que no es eso Aunque ya desapareció media parte del pastel Eso es por despistada Además, hoy tuve muchas actividades en el club Y respecto a la navidad, me preguntaba si el equipo de softball se le podía decir hardball Por lo que recuerdo, ¿practicas más el hardball? Tienes razón Bueno, me iré a dormir Pero si sabes que yo no soy glotona como tú Bueno, nos vemos mañana ¿Con esto estará bien? ¿Oh? ¿Otra tienda nueva? ¿De qué será esta vez? ¿No será ella? Próximamente, gran inauguración Te agradezco por el pastel del otro día Me imaginé que eras aquella chica que se cayó en el parque esa noche Fue de arrepentino que quedé sin palabras Así es que no pude darte las gracias aquella noche Ah, está bien Si alguien me ofreciera un pastel así como así No tendría forma de saber qué hacer Además, me dio mucha pena y fue un impulso nada más ¿Eh? ¿Tan mal me viste cuando estaba tirada? Más o menos ¡Takuro! ¡Sube el trabajo! ¡De inmediato! ¡Esto! ¡Ya voy! ¡Nos vemos! ¡Está bien! ¡Adiós! Así que se llama Takuro ¡Seguro! Quisiera ver algo de ti Gicharate en la tele Cada vez peor la tele ¿Y tienes actividades de año nuevo? Sí, pero como son opcionales no iré ¿Y tú de chico tienes que ir a trabajar? Me dieron el día libre, aunque después tendré que ir ¿Y qué pasó con el chico? ¿Eh? ¿Por qué siempre me preguntas eso? Solo me da curiosidad. Además, si no hubiera ocurrido nada, no te habría importado. Igual no tengo nada que ocultarte, así es que no es ningún secreto. Hoy me lo encontré en la ciudad. Mira, qué rápido empiezas a salir. Que no es eso. Cuando fue a comprar un libro de cocina, me lo encontré fuera de la tienda. ¿Y de qué hablaste al final? Le di las gracias. ¿Y qué más? Solo eso. ¿Solo eso? No hablamos de nada más, solo eso. Debiste haber hecho alguna cita. ¿Eh? ¿Cómo se te ocurren esas cosas? Que eres inocente de chico. Mira. ¡Guapa! Estelito ha llegado y me enamoré a primera vista. Espero que te haya gustado mi mini manga. ¡Ah! ¿Cómo se te ocurre dibujar eso? Deja de dibujar cosas vergonzosas. Mira, mira. No miraré. ¿Ah? ¿Ah? Esto siempre se pone con mucha gente los fines de año. No te vayas a perder. ¿De qué hablas? Siempre te pierdes, hermanita. Vaya. Al final, nos hemos perdido. Al final, caminar con tanta gente me empieza a aburrir. Bueno, ¿y qué le vas a hacer? Es para el amuleto de la suerte. ¿Ah? ¿No será ella? ¿Qué pasa? ¿La viste? Es la actriz de la serie que recién terminó. ¡Le pidieron un autógrafo! ¡Ay, Aiko! Espérate aquí, ya vuelvo. ¡Ay, perdón! Como siempre. ¡Discúlpeme! ¡Perdón! ¡Discúlpeme! ¡Perdón! ¡Perdóneme! No, ha sido mi culpa. Otra vez nos encontramos. ¡Ah! ¡Sí! ¿Eh? ¿Sí que trabajas en la pastelería? ¡Esos pasteles son riquísimos! ¡Sí! Es por eso que yo trabajo ahí. ¿Y tú en qué trabajas? Solo soy un trabajador temporal. Realmente quiero ser actor, por eso trabajo con mis amigos para crear una compañía. Solo trabajo para reunir dinero suficiente para empezar, aunque será difícil. ¡Suena genial! ¿Eh? Realmente, cuando cuento lo que hago, la gente empieza a decir, ¡Ah! Parece algo tan difícil. Por haber dicho eso, me quedé sin palabras en verdad. ¡Oh! Lo siento. Es solo que me pareció divertido lo que hacías. ¡Es cierto! Hay cosas difíciles, pero es entretenido igual. ¡Eso es verdad! Sí. ¿Y ya terminaste de ver el templo? Yo venía con mi hermana, pero la perdí y la estaba buscando. ¿Y por qué no la llamas por celular? Es que no tengo uno. Entiendo. Pero no me preocupo, ya que mi hermana me encontrará de todos modos. Ya veo. Zippy. Nos vemos. ¡Sí! Él ha dicho, nos vemos. ¿Nos veremos otra vez? ¡Aquí estabas! ¡Por fin me encuentras! Te dije que no te separaras de mí y lo haces. ¡No es mi culpa! ¿Y qué te pasó? Andás con una mirada muy extraña. ¡Lo he vuelto a ver! ¿Al del pastel? Sí, a Takuro. Dime, ¿dónde se ha metido ahora? Ya se ha ido. Ya veo. ¿Y dónde se verán de nuevo? Seguro hay cita, ¿no? ¿Cómo crees? No he quedado con él para nada. Debes hacer una cita para ver cómo haces a Shiko. Si no, me tendrás con la duda. ¿Eh? Ah, pero antes de marcharse, dijo, nos vemos. No eres ni colegial y te alegras por cosas así. Tenía que ser de chico. ¿Qué? ¿No puedo? Aunque sea una tontería, igual me deja muy feliz. ¡No puedo decirlo así! ¡No puedo decirlo así! Gracias.